¡Hola! Soy Carles Marsal, diseñador gráfico y artista visual. Realizo todo tipo de proyectos profesionales de matte painting, retoque fotográfico, ilustración y diseño gráfico con Photoshop, creando soluciones artísticas que no solo funcionen, sino que tengan un trasfondo minuciosamente diseñado para que impacten y perduren. Photoshop es el programa por excelencia para el tratamiento de imágenes digitales y con él es posible llevar a cabo cualquier tipo de proyectos visuales. Gracias a él es posible expandir nuestras posibilidades creativas hacia otros programas, como Illustrator e InDesign o programas de edición y postproducción de vídeo, como Premiere o After Effects. Cualquier profesional dedicado al mundo de la imagen, ya sea un ilustrador, un fotógrafo o un diseñador, debe tener entre sus herramientas este programa. Este Basic de Photoshop de Domestika consta de cinco cursos con los que aprenderás a dominar el programa. Serás capaz de crear tus primeros proyectos en un tiempo récord y con excelentes resultados. En el primer curso darás los primeros pasos aprendiendo a combinar a la perfección la gestión de documentos, el uso de las capas, las selecciones y la aplicación de máscaras. El segundo curso te permitirá integrar fácilmente todo lo relacionado con la resolución y el tamaño. Desarrollarás la habilidad de transformar, deformar y corregir el contenido sin límites a la vez que creas tus propios fotomontajes. Con el tercer curso harás tuyo el inmenso mundo de posibilidades que supone el trabajo con pinceles en combinación con la tableta gráfica. En el cuarto curso conocerás todas las herramientas de retoque con las que reconstruir, limpiar y mejorar todo tipo de imágenes, combinando métodos tanto manuales como automatizados para generar retoques fotorrealistas. Finalmente, el quinto curso te mostrará las ventajas del trabajo con capas de ajuste, para tratar de forma personalizada luces y sombras, así como el tratamiento del color de forma precisa y con la máxima eficiencia. Necesitarás un ordenador con Photoshop y una tableta gráfica para aprovechar al máximo las unidades relativas a pinceles. Este Basic está indicado a todos aquellos que deseéis aprender la infinidad de herramientas que nos brinda Photoshop y dominar el gigantesco abanico de posibilidades para realizar trabajos basados en la imagen. Todos estos conocimientos los podrás aprender a tu ritmo, con ejercicios prácticos y totalmente enfocados a casos reales. Aprende Photoshop como nunca antes y saca partido de sus infinitas posibilidades creativas. Te sorprenderás al ver de lo que eres capaz. Subtitulado por Profesor